Muy buenos días Israel, buenos días a todo público, a radio oyente y también a los televidentes que sé que ustedes están conectados en su página virtual. Sí, mi nombre es Marlenis Nova Cruz, estoy en la Fiscalía, específicamente en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Monseñor Nohuel. Exactamente, Félix, voy a corregir una parte que estuviste comentando antes de que me introdujeras acá a lo que es el CET, y es con relación a que mi labor no es específicamente con relación a los niños, niñas y adolescentes. Allá en la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes está la magistrada Laini Evelin Saliranzo. Mi amiga Evelin, como yo le conocí. Excelente. ¿Pero tú estuviste en los menores? Claro que sí, yo no en los menores. Por eso la confusión, es que lo viven rotando. Nosotros estuvimos, o sea, estuve ahí acompañando también al magistrado Jesús María desde el 2016, 2017, 18. Ah, por eso fue. Tiene conocimiento. La confusión. Claro, claro. Por eso fue que me confundí, porque ustedes lo viven. No, y que de hecho, Félix, tú sabes que en la Unidad de Atención a Víctimas es violencia intrafamiliar. Excepcionales, tú sabes que en la mayoría las que han sido más violentadas a nivel mundial de parte de su pareja es la mujer, pero existen casos excepcionales, como te digo, quizás que un 1%, 2% en la sociedad que la violenta es ella y que agrede, sea de manera física, verbal o psicológica a su pareja, pero de hecho sí tenemos casos actualmente abiertos en la unidad de mujeres que han sido sometidas porque han agredido a su pareja. O sea, que también el hombre puede sentirse respaldado cuando son violentados de esa forma, porque hay veces que dicen, bueno, si yo voy por allá, normalmente el hombre es el culpable y siempre lo dejan a ellos como los victimarios, aunque sean las víctimas. No, no, no siempre es así. Por eso hay un sistema de investigación que tenemos en la unidad, tenemos un equipo de psicólogos, tenemos un equipo de médicos para investigar, también tenemos equipo de fiscales investigadores para que si hay que desplazarse hacia el lugar y verificar tanto también en el seno familiar cuál es la verdadera situación, entonces tomar la acción en contra de la persona agresora, no de quien me digan que es el agresor. Marlene, ¿y tú crees que hay mujeres que no le ponen a su pareja independientemente de que a veces la maltrata? Porque no es solamente el maltrato físico, sino también el maltrato verbal. ¿Tú crees que hay mujeres que por razones económicas aguantan ese tipo de cosas? ¿Se puede dar el caso? Sí, sí. Sí, Félix, tú sabes que en nuestro país, nos remontamos aquí porque es uno de los países, diríamos, con un perfil machista, que aún el hombre entiende que cuando se casa con una mujer o está en una unión con una mujer, ya sea una unión libre o un concubinato, esa mujer le pertenece. La compró. Sí, sí. Y hay situaciones, bueno, te voy a ser sincera, quizás un, dos de cada tres mujeres ha sido víctima de una violencia psicológica o el bar de parte de su pareja. Y así lo establecen los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque es que cuando un hombre limita a una mujer de salir de la casa, que le dice, tú no vas para allá, tú no te pones esa ropa porque a mí no me gusta, tú no vas a visitar a tu mamá, tú no vas a ir a comprar esa ropa. Y ya tú fuiste al salón. Oye, hay hombres. A poder pagar 6 y 7 y que ya tú fuiste al salón, ¿qué fue lo que tú hiciste? Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Desde el noviazgo, cuando a una persona tú le ves con esa llamadera, hay mujeres acá que tienen una pareja y esa pareja la llama siete veces y ella entiende que es porque la quiere mucho. Tú sabes que él la puede querer, pero que eso es una persecución e inmediatamente se está convirtiendo en una violencia psicológica para esa señora o para esa joven. Yo siempre he dicho. También se dan casos también de mujeres que tienen ese nivel de toxicidad, tanto en el noviazgo como en el matrimonio y que también le ponen esas restricciones a los esposos. ¿Podrían ellos también quejarse por ese tipo de violencia? Claro que sí. Y déjame decirte que para eso, y para eso es bueno que vayan a, esas son las alertas, porque esos son síntomas como cuando te va a dar una gripe. Tú ves como que sientes una molestia aquí, todavía tú no estás mal, pero tú vienes la pérdida y dices, concha, me estaba molestando la garganta, estoy sintiendo como un escalofrido. Ahí es que deben de ir a la unidad, porque nosotros tenemos el trabajo de prevención, que no todo es como la gente piensa en la calle, allá porque si va, me van a tomar preso, no. Si usted va y todavía no hay una violencia física, no hay una violencia feminicida, pues nosotros tratamos a esa persona y nos referimos a las instituciones que tenemos para que, para que reciban terapias psicológicas, que reciban ayuda. Porque yo te digo algo. Y si la persona no quiere recibir esa terapia. Porque eso, ahí voy. Nosotros le advertimos de las consecuencias. Tú vas aquí, tú pides una situación, una ayuda, tú me mantienes, me dices, le está pasando esto, mi pareja la citamos, lo llamamos vía telefónica, esa persona, le explicamos cuál es la consecuencia y si usted incumple y esa dama vuelve y dice que es aquí, bueno, ya usted va para una medida de cohesión. Ok. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en el patrón de conducta que establece el código. Todo patrón de conducta, de una manera reiterada, es violencia. Porque tú no puedes tener a una mujer sometida a lo que tú quieras. Ah, no, porque la fiscal dijo eso, pero yo no lo voy a hacer caso, no. Ya yo se lo advertí. Yo le dije, mira el señor, cuál es la situación. Esa señora me está diciendo que usted tiene un delirio de persecución con ella. Mira, es una mujer seria, ella lo que quiere es recibir tu terapia junto con usted. El Ministerio de la Mujer cuenta con un equipo de psicología que acompaña a esas parejas y nosotros las referimos, Feli, y hemos tenido una gran mayoría de casos que han, diríamos, salvado su matrimonio con relación a las terapias, que todo no es prisión porque la Procuraduría General de la República con las unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, lo que quiere es unión familiar. Nosotros no queremos aquí prisión. Lo que queremos es poder unir más a la familia. Convivencia. Exactamente. Todo hogar feliz va a conducir niños mañana que son exitosos. Y si ese niño o esa niña que se está criando ahí en un hogar funcional, en un hogar estable, no va a ser violento. Yo te lo aseguro. Va a ser un niño también de una manera positiva que va a llevar a su familia hacia un buen camino. Sí, es una realidad porque si desde el hogar el hijo ve... El ejemplo. El ejemplo. Dime tú, cuando ellos tengan ya un hogar formado, no será la excepción. También ellos van a decir, pero papi le daba su fundazo a mami, yo le puedo dar también su fundazo. Y ya lo toman como una conducta normal. Su fundazo, claro. Porque déjame decirte, la gran mayoría de hombres que han ya terminado con la vida de sus parejas han vivido un hogar con una conducta violenta. O sea, que desde pequeño arrastra... Yo siempre he dicho, Marlenis, que desde el noviazgo, como tú dices, hay como una alerta. Yo digo, el noviazgo es para las parejas conocerse. Si desde el noviazgo hay una... el hombre o la mujer es tóxico y si no se respetan, ¿qué tú te crees? Que si en el noviazgo ella o él le dan golpe, ya ahorita porque firmen un papel por los civiles o vayan a la iglesia y decidan casarse por la iglesia. O sea, esa violencia de esa persona, sea hombre o sea mujer, se va a terminar. Yo digo que como tú bien señalas, es una alarma. Desde el noviazgo debes sentir respeto. Si no hay respeto, si tú tienes, sea hombre o sea mujer, tienen un noviazgo y el hombre o la mujer te vuela arriba, te da una galleta, ya esa persona tú sabes que no va a cambiar, que esa no debe ser tu pareja para tú crear un hogar. Se supone que tú debes explorar por otra vía, porque cuando se casen y estén compartiendo un mismo techo, te vas a dar tu fundazo. Así es. De hecho, y agregándole un poquito a lo que dice Félix, y esto para que las personas que nos están escuchando tomen en cuenta, en el noviazgo hay muchas cosas que se ocultan precisamente porque uno quiere estar en un tiempo de edad que siempre dicen de novio todo es bonito. Y ya cuando llega el matrimonio es que comienza a salir lo que realmente somos ya en cuanto a la pareja, porque ya hay menos secretismo entre la pareja. Entonces, si desde novio ya se está viendo una conducta no apropiada, imagínese ya cuando ya estén casados. Marlenis, las famosas órdenes de alejamiento, que eso se critica mucho, no a nivel de bonao, sino a nivel nacional, que hay una situación, entonces dice que una orden de alejamiento, que mira esto, que aquello, a veces dice que la mandan con la persona, mira, aquí te trae... Con la misma persona. La orden de alejamiento. Yo vi a una unidad aquí, supongo que todavía está en bonao, digo que de bonao, ¿verdad? Para ese tipo de casos. Yo no sé si es para eso, porque vi una unidad y me gustó. Digo, ah, pero mira, hay una unidad ya que la cosa como que va cambiando. Claro, claro. Tenemos en la policía, tenemos ya un departamento, una policía especializada para la atención a las mujeres víctimas de violencia y para también sus hijos, que es la de AMBI. Está ahí con seis policías que son especializados en esta área. Y con relación, Tony, perdón, Félix, a lo que me decías de las órdenes de protección y alejamiento. Lo que ha causado, diríamos, a veces desconocimiento de parte de las usuarias con relación a las órdenes de protección, y es bueno que tú la mencionaste, porque las órdenes de protección, primero, no se le envían con ellas a las parejas, o sea, a sus exparejas, ni a la persona con la cual han tenido algún conflicto. Esas órdenes de protección se envían directamente a los destacamentos de la policía y se le entrega, claro, está una copia a la usuaria. ¿Qué es el efecto de esa orden de protección? Que la policía ya tiene conocimiento de que esa señora ha interpuesto una denuncia en contra de esa persona, sea su pareja o expareja, y que esta policía debe darle una atención más efectiva ante un llamado, y que esa policía debe estar haciendo una labor preventiva en el espacio de 500 metros donde vive esa señora. Por eso, esas órdenes de alejamiento y protección son enviadas a todos los destacamentos, tanto Bonao, Piedra Blanca y Maimón, y se le avisan a esos policías que están de turno para que ante cualquier situación, bueno, esa mujer es prioridad 1A. Ese es el objetivo. Muchas veces, yo como te digo, tú le explicas, nosotros tomamos nuestro tiempo, ya con una usuaria se tardan hasta dos horas, porque tenemos un personal muy amplio, pero esa usuaria, yo le explico, llamo al familiar y le explicamos cuál es el objetivo. Y afuera, muchas veces, no te voy a decir que en todos los casos, aparece quizás un tercero, un abogado, y le dice, vamos a enviársela para que él sepa. Yo quiero con esta intervención aprovechar para eso, porque ese es un tema que nos involucra a todos como sociedad. Cuando ocurre cualquier situación fatal, todos nos conmovemos, todos. Usted puede no haber conocido a esa persona y usted siente un dolor en su pecho. ¿Por qué? Porque usted siente que es una vida que se ha perdido y que esa vida que ha perdido ya también deja secuelas en sus hijos, deja un dolor en esa comunidad, porque usted no esperaba situaciones así. Entonces, yo quiero hacer un llamado con relación a eso. Y es para que sensibilicemos más a nuestra sociedad, que sensibilicemos más a la persona con este tema. ¿Por qué? Porque cuando un hijo pierde su madre con relación a un tema tan penoso, yo les aseguro a ustedes que por mucho acompañamiento, por muchas terapias, hay un daño dentro de esa persona que es irreparable. Entonces, hasta la falta de comunicación, la comunicación errada, muchas veces de un particular que te dice, reconciliate, vuelve con él, tú estás pasando hambre. No, vamos a darnos apoyo a esa mujer que usted sabe que es víctima y que es su vecina. Óigame, si ella no acude sola a buscar ayuda, pues acude a usted y denos la voz de alerta para nosotros entonces tomar ese caso como la ley lo permite, de orden público, para poder salvar vidas. Bien, 7.59 minutos. Marlenis, una, y Sara, no sé si en ese tono, porque voy a cambiar con otra pregunta. Es otra pregunta que le quería hacer. Si tienen algún programa educativo que lo vayan a llevar a los barrios, a los sectores, conjunta de vecinos, escuela y, bueno, esos lugares, si tienen un programa, si han estado trabajando en esa dirección. Sí, sí, claro. De hecho, nosotros hacemos, realizamos charlas tanto en las escuelas, vía el distrito, como con las juntas de vecinos. El presidente de la junta de vecinos, Ander Fernández, quien también nos acompaña en esas charlas, es una persona uno A para llegar a esos lugares. ¿Por qué? Porque, déjame decirte, las juntas de vecinos, los medios de comunicación, las escuelas son los escenarios más eficaces para nosotros llegar a esas comunidades. O sea, la fiscalía hace acercamiento a las comunidades por estas vías. Y con relación a eso también, ya esta semana se nos acercó también un miembro de Play, de Los Momoncitos, para nosotros hacer unas charlas de manera consecutiva con relación también a las personas que están tomando con él esa área en el deporte. Bien, Marlenis, el caso reciente de aquí, de Bonap, porque te vi cuando estaba haciendo el levantamiento del cadáver de la señora en el residencial Chamarro. Te vi ahí con el titular, Joel López. Me gustaría, me imagino que tuviste acceso al interrogatorio. La información, cuando él estuvo ingresado, dijo que la que él quería matar no la pudo matar. Yo, de manera intuitiva, yo decía que no existe una tercera, sino que aparentemente fue la primera que él pensó que no había muerto. Entonces, me gustaría saber si ciertamente usted tiene conocimiento que había una tercera mujer que él quería matar. Félix, tú sabes que los procesos que están en investigación, nosotros como fiscalía, tenemos una veda para dar informaciones, porque a veces tú das informaciones que podrían dañar lo que es el proceso de investigación. Y con relación a eso, nosotros aún no podemos dar ninguna declaración. Bueno, pues vamos a respetar esa parte. Pero como tú tienes experiencia, porque ya estuviste en esa unidad, la que tiene que ver con el caso de los menores, tú con esa experiencia y viendo la situación incluso, sabemos que es de nuestra amiga Evelyn esa parte, pero como estuviste ahí, tienes experiencia, aunque no te corresponda, si pudiera llevarle un, diríamos nosotros un mensajito a los padres con sus hijos, hay una situación de problema que yo sé que a veces se arrastra desde el hogar, muchas situaciones en las escuelas, ahora veo que muchachos en las mochilas con cigarrillos electrónicos, con vape, muchachos donde se expende bebidas alcohólicas, que los padres saben que no deben estar con ellos y están, muchachitos pidiendo por ahí en lugares a una hora que no es adecuada, que se supone que el niño debiera estar en la escuela o en el colegio. Esa parte yo sé que es de nuestra amiga Evelyn, que públicamente vamos a ver si podemos traerla al programa, pero ya tú con experiencia, ¿qué mensajito pudieras llevar a los padres que le dan seguimiento al programa? Claro que sí. Tú sabes que con relación a eso, a veces nosotros nos sorprendemos cuando los padres te dicen, yo no puedo ya con mi hijo. Es un asunto que va desde abajo, desde el nacimiento. Usted como padre no puede ser permisivo con su hijo. Usted con su padre no puede permitirle un Facebook a una niña de 12, 11 años y que ella suba contenido a las redes sociales. Cuando ocurre, Félix, cuando ocurre en situaciones de violación, cuando ocurre prostitución de menores de edad, busca que haya un descuido fuerte de parte de la familia. O un apoyo directo de los padres. No te voy a decir que en todos los casos, porque ocurren situaciones como violaciones y abuso sexual que da dentro de la familia. Pero tú te sorprendes cuando tuve una niña de 11 años que ya tiene redes sociales y que sube un contenido que hasta a veces es pornográfico. Yo he visto casos de estudiantes que los he visto en la calle que yo llego a la casa con dolor en el pecho de la actitud de esos niños y niñas, incluso usando vapers, usando términos al hablar y también usando otro tipo de sustancia, que eso es preocupante. Y digo que en muchos casos los padres lo apoyan porque hay adolescentes de esos que no tienen recursos para comprarse un vape. Entonces, ¿cómo lo adquieren? Vamos entonces a continuar para que termine con la idea. Hay padres que le dan mesadas a esos jovencitos. Sin embargo, no le exigen a ellos una, o sea, un trabajo. Vamos a ponerle un trabajo dentro de tu casa, una labor para que tú te ganes esa mesada. ¿Por qué? Porque yo tengo dinero. Bueno, entiendo que mi hijo lo merece todo. Le compro quizá una pasola, le compro un vehículo. Y ese hijo mío sale a disfrutar los fines de semana, tiene una cantidad de amigos a la que él también le puede regalar y hacen su teteo. Pero, ¿dónde está el papá? Oye, ¿dónde está el papá y la madre? Esos padres y madres son sometidos por el descuido de sus hijos y las consecuencias que esos hijos han tenido. Si es por el descuido de esos padres, también son sometidos ante la unidad. Y ahí toma parte activa la fiscal de menores, la magistrada Evelyn, porque ella es la encargada de someter a esos padres y responsable por el descuido de sus hijos, que lo ha llevado a cometer actos en detrimento de ellos mismos. Que ustedes dos están haciendo un excelente trabajo. Sí, sí. Tenemos una labor en equipo muy buena. Le felicito. Gracias. Sí. Finalmente, Marlenis, ya me gustaría a la gente que le están dando seguimiento al programa. Ojalá, y esto de la violencia intrafamiliar sea cero. Sabemos que es difícil porque tú convives con una persona y ella tiene una cultura, tú tienes otra, que ella tiene una educación. Y a veces ahí se dan situaciones, incluso en parejas. A veces se dan algunas cositas, pero que no llegan a la violencia. Pero en caso de, para los hombres y las mujeres que le están dando seguimiento al programa, en caso de, ya tú hablaste de una alarma. ¿Cuál es el procedimiento? Una mujer que ahora está escuchando el programa, que se sienta amenazada, hostigada por su pareja, que es donde ella diría, ¿a dónde voy? ¿Cómo resuelvo? ¿A dónde llamo? ¿Quién me va a ayudar? Esa parte, que lo digamos finalmente, para que entonces tengan una, y si hay teléfono y ese tipo de cosas, que también lo pueda suministrar. Sí, sí, claro. A toda mujer que se sienta que es víctima de violencia, que sienta que sus hijos están siendo también agredidos, o a todo hombre que sienta que puede buscar la ayuda nuestra. Estamos ubicados en la calle Asua, número 18, del sector reparto Yuna, Bonao. En los teléfonos, 809-296-0699. Tenemos el sistema Línea Vida, abierta a las 24 horas, al asterisco 212, libre de cargos. O sea, esa llamada Línea Vida, a las 12, a la 1 de la madrugada, inmediatamente va a ser contestada, y se van a activar los medios de emergencia para que esa mujer que llamó en ese momento reciba la atención. Así también pueden acudir de manera presencial, personal, que es más efectivo, a nuestra unidad ubicada en la calle Asua, como le dije, número 18. Y si la persona, la pareja, necesita terapia, eso es gratuito, a través del Ministerio de la Mujer, que tiene ya profesionales en esa área. Sí, nosotros hacemos una labor conjunta, Ministerio de la Mujer, con Ani, y también ahora con los equipos de psicólogos que están en el hospital, para que esas personas que reciben las terapias, bueno, si es hombre, van al Ministerio de la Mujer, y si es, perdón, al Ministerio de, si es mujer, al Ministerio de la Mujer, y si es hombre, pues los referimos directamente al Departamento de Psicología del Hospital Pedro Emilio de Marchena, y ahí recibe las terapias psicológicas, si son necesarias para que esa persona pueda cambiar su conducta machista. Hay una pregunta que nos hace un oyente ya al final, que está preocupado por esta situación, y pregunta que cuándo podrían ir con una charla al barrio Villa Liberación, porque allá hay muchos problemas, y él, preocupado por esa situación, quisiera saber si se puede y cuándo podría. Sí, a esa persona que te escribió puede dirigirse directamente a la unidad, para ponerle una, en nuestra agenda, ponerle el espacio, y también puede llamar a los teléfonos, para que entonces, vía la Junta de Vecinos, podamos acercarnos a la Villa Liberación, y también impartirle la charla, claro que sí. Pues ya lo sabe. Bueno, yo creo que ha sido interesante esta participación de nuestra amiga Marilene Nova, quien está a cargo de lo que tiene que ver con la unidad de violencia intrafamiliar aquí, en la unidad de género que se le dice, ¿verdad? Le dicen unidad de género, pero tú sabes que abarca violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. Sí, sí, por eso se está pidiendo un ministerio de la familia. Que le repite el número de teléfono, por favor. 809-296-0699. Mensaje final, nuestra amiga Marilene, mensaje final a los amigos que le dan seguimiento al programa. Sí, finalmente, estamos en el mes de las madres, donde celebramos ese día tan genial. Todo lo que estamos aquí debajo de la tierra, hemos nacido de una mujer. Con este mensaje lo que quiero es sensibilizar a la familia, sensibilizar al hombre, que antes de maltratar a la mujer, cuente hasta 10, busque ayuda, estamos para ellos, estamos prestos para darle esa atención, no más violencia. Ame a su mujer, que el amor no duele. Que salió del vientre de una mujer. Bien, pues muy agradecido a Marilene Isnova, nuestra amiga, que nos conocemos hace unos añitos. Y qué bueno, que está haciendo un excelente trabajo aquí en la unidad de violencia intrafamiliar. Que ojalá no sea como ya se conoce, ¿verdad? La ley que protege a las mujeres, sino un ministerio. Que también abarque a toda la familia. Carlos, vamos al cambio, regresamos.